¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, estamos con Bandai para daros las últimas informaciones de lo que viene siendo el DLC y hoy vamos a hablar del DLC número 13. Sí, porque es que se ha anunciado un DLC número 13 sin ni siquiera haberse lanzado el 12 y es lo que os voy a comentar aquí de noticias. Antes de nada, dejadme deciros una cosa. Es que no sé cómo decirlo. Muchas gracias por el apoyo de los vídeos de ayer y muchas gracias por el apoyo de Twitch. Somos 15.000 Saiyans en Twitch, podéis seguirme, está el link en la descripción y creo que esta noche vamos a empezar a jugar al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Ya nos pasamos el 1, pero ahora vamos a empezar el 2. Y antes de hablaros del DLC 3, me gustaría también deciros qué es lo que ha pasado durante estas semanas. Que ha habido un evento del Dragon Ball Online, el Dragon Ball Games Battle Hours y todo eso. Se han presentado tanto el tráiler de Cogueta Super Saiyan 4 como el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot, que ya sabemos que no es de Dragon Ball Super y es de Dragon Ball Z, como ya dije mucho tiempo atrás y como ya dije que iba a ser del arco de Z, creía que iba a ser Broly, pero se han ido hacia la parte de Trunks del futuro con los androides y Gohan del futuro, que esto ya lo avisé hace medio año y lo he ido avisando. Y por parte de Dragon Ball Xenoverse 2, el DLC 12 con una actualización gratuita. Ahora bien, antes de empezar con este vídeo, me gustaría daros las fechas de lanzamiento. El Dragon Ball FighterZ va a publicar a su Gogeta Super Saiyan 4 con el finish, con el finish especial, digásemos, el dramatic finish de Gogeta Super Saiyan 4 y Gogeta Super Saiyan Blue, el 12 de marzo, este viernes, y vamos a tener gameplay en el canal, ¿vale? Este viernes, si no recuerdo, es 12 de marzo, estamos a 8 lunes, ¿vale? 9, 10, 11, 12, el viernes, efectivamente. Vamos a tener a Gogeta Super Saiyan 4 en el canal, lo enseñaremos, enseñaremos las vestimentas, el personaje de Sala, haremos varios combates en el FighterZ y esa es la fecha del DLC último, del pase de temporada 4 del FighterZ. Respecto al Dragon Ball Z Kakarot, tenemos, os explico esto para que sepáis el contenido de este DLC, el 13 de Xenoverse 2. Respecto a Dragon Ball Z Kakarot, están en proceso de toda la historia de la alternativa de Trunks, de Z, ya dije que este Dragon Ball se llama Dragon Ball Z Kakarot, no va a salir nada de Super. Vamos a lanzar, se va a lanzar este DLC en verano de 2021, se espera que sobre julio se pueda lanzar, no junio, sino julio, ¿vale? Se espera esa fecha, puede cambiar, ¿vale? Antes tendremos la actualización de cartas, creo que ya la tenéis disponible. Y respecto a Dragon Ball Xenoverse 2, el DLC esperado número 12, que contiene historia, que contiene a la historia de Fu, contiene a Topo Dysinkan, contiene a Picón, contiene actualización gratuita, contiene misiones secundarias, contiene ropa, contiene objetos, contiene superalmas, contiene un montón de cosas, se va a lanzar primero la actualización gratuita, que va a estar disponible el 17 de marzo, o sea, es decir, la semana que viene, miércoles, por la tarde, por los coches de choque, no, que será el domingo. Y el jueves 18 vamos a tener este gran DLC aquí en el canal de los Saiyans. Ya solo por eso, este vídeo tiene que llegar a los 1000 likes. Dejando de lado esto, y que tenéis toda la información para que la gente que no ha visto los vídeos anteriores esté informada, esto era de vital importancia enseñároslo, vamos a pasar con el DLC 13. Como ya sabéis, en el evento de Dragon Ball Games Battle Online Hours, se presentó el DLC 13, que va a salir en otoño de 2021, y que probablemente pueda ser el último DLC de Xenoverse 2. Recordad que después de este último DLC 13, tenemos, bueno, tenemos no, habrá pasado el E3 en un principio, podía haber pasado el E3, y podemos encontrarnos sorpresas. Bien, como ya sabéis, en el DLC número 12 vamos a poder elegir entre varios personajes jugables. Entre ellos está Vegetta GT, está Dispo, está Bérgamo y está Goku Ultra Instinto sin dominar. Pues bien, en el DLC 13, que va a contener nuevos personajes también, el personaje que seleccionemos en el DLC 12 va a estar en un principio disponible en el DLC 13, ¿vale? Va a estar disponible en el DLC 13, en un principio. Esta selección que dije que traería el vídeo, probablemente se haga mediante el juego, no mediante web ni mediante aplicación, sino mediante el juego. Tú entrarás al juego y en el Xenoverse 2 podrás votar cuál es el siguiente personaje que queréis en el DLC número 13. Yo me gustaría recalcar que probablemente, probablemente, si no es este año, seguro que es el que viene, veremos un nuevo juego de Dragon Ball. No creo sinceramente que sea el Tenkaichi 4, no creo sinceramente que sea el Xenoverse 3, no creo que sea sinceramente el Dragon Ball Kakarot o el Dragon Ball Super Kakarot. Probablemente nos estamos enfrentando ante un nuevo juego de Dragon Ball, no se sabe. Pero bueno, por primera vez no voy a delantar acontecimientos y quiero deciros que el DLC 13 está en marcha, que el personaje que votéis en el 12 lo vais a trasladar al 13 y que yo votaría por Goku Ultra Instinto o Dispo para tener a toda la patrulla del orgullo. Probablemente en el DLC 13 también esté Jiren Full Power. Probablemente. Y acabemos con la historia de Fu. Probablemente. Quiero recordar que si vais a la Sala del Tiempo donde están las misiones, Trunks o la Kaioshin del Tiempo creo que era, te dice que la máquina todavía aún no está preparada. Puede que nos encontremos una secuela del Xenoverse 3. Muy importante, no se ha dicho nada respecto a actualización de mejoras gráficas para PS5. Van a sacar el DLC y ya está, de momento, con la actualización gratuita. Y la actualización gratuita del DLC 12 va a traer figuras del Eure Coliseo, va a traer algunos objetos que vamos a poder conseguir mediante eventos y poco más estabilidades en el sistema. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis darle al botón de like, suscribiros. Creo que tenéis un montón de información en este vídeo para ir asimilando, para ir tratando y confirmamos mediante este vídeo que el DLC 13 está ya oficialmente confirmado. Muy atentos al canal porque voy a subir un vídeo en el cual voy a pedir, voy a hacer una petición para que creen un juego de Dragon Ball de Goku chiquitito y una petición para que remastericen los Tenkaichi, que creo que nos merecemos una remasterización de los Tenkaichi. Y si han perdido el Tenkaichi antiguo, pues que lo recuperen o lo hagan de nuevo, que es lo que tienen que hacer. Gracias por estar aquí, gracias por verme como siempre y nos vemos, como no, en el siguiente vídeo. Recordad, las redes sociales, tenéis Twitch, mi Twitch en la descripción. Podéis seguirme, estamos todas las noches haciendo directo. Me gustaría muchísimo que me siguieseis en Twitch, ya que le estoy echando muchas horas y muchísimo cariño y quiero que los Saiyans se vayan a Twitch a ver mis directos. El canal de Twitter lo tenéis en la descripción para ver cualquier noticia, como las fechas las tenéis ahí de los lanzamientos de los DLCs. Instagram. Si llegamos a los 10.000 en Instagram, os doy un beso a cada uno en la frente, de protección. Gracias nuevamente por estar aquí, por verme, por escucharme, por darme el apoyo que me dais siempre. Y nos vemos en un nuevo vídeo, Saiyans. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Gracias!